En el año 2006 Fue editado por Sony Después de la separación, después de punto En el año 2006, aprovechando el estreno Del documental de OV7 Que todavía para el 2006 no se había estrenado Editan lo mejor de OV7 Un CD con DVD que traen los clips Dice lo mejor, pero yo creo que no es lo mejor Porque faltaron muchas canciones Básicamente trae los últimos discos con Sony Las canciones Te quiero tanto tanto, mírame en los ojos Aunque muera por ti, enloquece mi jam, no es obsesión Como eres, tus besos, shake shake, desconectate Love colada, caleidoscópico, te necesito más que amor Tengo el control, no me voy Un pie tras otro pie, vuela más alto Y el DVD trae los videos de vuela más alto No es obsesión, mírame en los ojos, tus besos Enloqueceme y no me voy O sea, faltan bastantes Pero bueno, por lo menos algo es algo Este es el disco Y reflejo Este es el DVD Este es el interior con fotos Me gustaron mucho las fotos de este disco Uno de los créditos Esta foto también me gusta Y esto es lo mejor de OB7 Ya el grupo se había desintegrado Es del año 2006 Yo creo que aprovecharon el lanzamiento de la película Para... Y editaron este disco